Paseo Bolívar, cruzaron San Nicolás, pero al cruzador sabrón, me dieron como esta pilla la familia. Oiga señor, eso me lo vale el bocón. Oiga señor, eso me lo vale el bocón. Y lo que salvó el bocón, el curioso vanillero, al cruzador un gallegón, le salió a ladrar a un perro que le arrancó el pantalón, mamá, el cuenero. Oiga señor, eso me lo paga el bocón. Oiga señor, eso me lo paga el bocón. Oiga señor, eso me lo paga el cocón Oiga esta ropa acabará de ser Mira que ya está encendida Oiga que no sé mi gente La baile de noche y día, noche y día Oiga señor, eso me lo paga el cocón Oiga señor, eso me lo paga el cocón Oiga señor, eso me lo paga el cocón